Entre Cres en Familia A raíz de la promulgación de una ley que prohíbe el uso de Jucca en lugares, este aparato que se usa para fumar específicamente, esta promulgación de esta ley ha creado un número de comentarios en todo el país y en el caso de Moca, una de las personas que en cierta forma a través de los medios y en todos los lugares donde ubicaba, se ubicaba, estaba en contra del uso de este artefacto y ella es Milagros Rosario Candelier, una mujer luchadora de este pueblo y habla sobre la prohibición de la llamada Jucca en República Dominicana. ¿Cree usted que eso es bueno para la sociedad? Eso no es bueno, es buenísimo. Porque atentaba contra la salud, los cardiólogos, los neumólogos, y todos los médicos estaban haciendo una estadística de los jóvenes que ya le había afectado y muchos murió. Todo lo que es dañino para la salud y que el pueblo lo ve como algo que vino de fuera, una moda que en otros países se estaba usando y llegó aquí hace unos años. Todo lo que es dañino, uno no lo puede aceptar. Toda la moda, decimos, no le queda bien a todo el mundo. Así mismo, eso se veía que no estaba bien, ese humazo, ese tomar de una misma manguera o de un mismo pitón. Eso tenía que ser malo a la salud, porque puede venir herpes. Una gente enferma podía contagiar a otro. Entonces los jóvenes como que hacen cosas. La mayoría eran jóvenes que lo usaban, aunque había personas adultas. Pero son cosas que se ve claramente que afectan a la salud. Como tú de un mismo vaso vas a tomar en una fiesta, en una discoteca, sin saber qué enfermedad tiene ese amigo que está ahí, qué contaminación va a adquirir con la juca. Entonces nosotros, personalmente, yo sé que nuestra institución y muchas instituciones, mucha gente está contenta de que por fin, mucho tiempo duraron para ver la maldad de ese objeto, que ya se estaba haciendo muy popular en toda la fiesta. Por aquí pasaba una guaguita anunciadora y tenemos juca alquilada por 100 pesos. Ya oí que ya hay un centro de diversión que dijo, pueden venir, pueden venir, pero no hay juca porque está prohibida. Y yo le digo a ese dueño de ese centro de diversión que él va a ganar, porque mucha gente dejó de ir a un centro de diversión por no verse con ese humazo. Bueno, ha creado controversia la prohibición de este artefacto, pero es obvio y desde siempre... Es que es donde se mueve dinero. Desde siempre se ha dicho que este tema, esto es ilegal, además de lo que provoca a la salud. Es un tema de salud pública, propiamente dicho, y la gente no se estaba dando cuenta. Y han muerto personas, como dijo el presidente, han morido personas al utilizar las famosas jucas. Entonces ya era tiempo de que se prohibiera y no se esperara tanto tiempo. Date cuenta que luego de la prohibición de la juca han salido interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué no prohíben el cigarrillo? El detalle que ahí te das cuenta o nos damos cuenta que a veces al ser humano no le importa que algo, una sustancia, en el caso de la juca, lo que él tiene, el carbón, haga daño. Si te da placer, lo hacen y la siguen fumando. Los dueños tampoco de negocio, lo que le interesa es su dinero, porque ¿por cuánto un alquiler de una juca cuando se usaba en los negocios? El cigarrillo ya es una regularización industrial a nivel internacional. ¿Pero qué ha pasado con el cigarrillo en los últimos años? Que la venta ha disminuido, hasta el punto que compañías muy grandes de la fabricación de cigarrillos, de la producción de cigarrillos, en los próximos años van a cerrar sus puertas como vendedores o fabricantes de cigarrillos para dedicarse a otra cosa, porque ellos ya han entendido el daño que hace el cigarrillo. El cigarrillo es diferente porque está regularizado a través de una industria, de industrias internacionales, por industria y comercio, por los organismos de seguridad internacional y por eso el cigarrillo todavía es legal en la República Dominicana, como lo es el alcohol. Pero aún así tiene regularizaciones, porque acuérdate que pusieron el tema de que fumar es perjudicial para la salud en la cajetilla y otros países se han ido más lejos y en la cajetilla le ponen una imagen gráfica por ley o como reglamento, donde muestran incluso hasta cadáveres o personas que han sufrido de algún cárcel o de alguna operación producto de lo que le ha hecho el cigarrillo precisamente para evitar que las personas sigan fumando. Con el tema también del alcohol es igual. Cuando hay un comercial de un alcohol X, una marca X de comida alcohólica, dicen al final, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, ley 4201, porque definitivamente aquel que consume cigarrillo, el que consume alcohol, sabe que se está haciendo daño si lo hace de manera excesiva, si ya se vuelve adicción. Sabemos, y aunque no sea adicción también, que tú te pumes un cigarrillo un día o te hace daño igual, entonces nos estamos deteriorando la vida. Lo que sí yo veo es que al ser humano no le importa, porque de hecho tuviste una foto que anda circulando también en las redes donde hay personas protestando, amarrados con una cadena y la boca sellada. Es un montaje, dice Juan Miguel. Supuestamente es un montaje. Supuestamente es un montaje, pero ha salido en las redes y nos llama también la atención, pero independientemente de eso, es adictivo el tema de la juca. Pero lo que digo con respecto al alcohol y respecto al cigarrillo es que hay organismos que rigen la fabricación de esto. En el caso de la juca, no. Están trayendo este aparato de otros países, hacia República Dominicana, están trayendo el carbón de otros lugares. En los centros donde lo venden, tienen su propio carbón, que quién sabe cómo lo hace, bajo condiciones que no se sabe cómo lo hacen. Y es por eso que es ilegal, además del daño que causa, aunque los productos que vendan se fabriquen en una industria. Seguimos entre Jerez. Este tema pica y se extiende. Como dicen popularmente, se seguirá tratando en los medios de comunicación.